Música 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 Este evento, un aplauso muy grande ¡Vamos! Música 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 No hay razón para adaptar Siempre estás cortando nuestra comunicación No contestas nunca en serio No vas a cambiar Lo mismo Es lo mismo Siempre más No hay razón para adaptar No hay razón para adaptar Siempre me sale tu mamá en el aparato 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 Música 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 Sanda conmigo y otra Voy por mi camino sin preocupación pasa la gente que me mira pero no importa, no hay que llevar otra Hoy estoy alene y tengo malas, vamos Salta, y salta conmigo Salta, salta conmigo Salta, salte conmigo Salta, 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 salta Salta, 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 salta Yo quiero que todo el mundo salga allí conmigo El barco se va a echarle Salta conmigo Salta conmigo Salta, salta, salta conmigo así Salta, 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 salta Una manita arriba, una sola. 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 Una manita arriba, una sola.